El espíritu emprendedor debe gestarse desde la infancia para generar una persona exitosa, aseguró en entrevista José Guadalupe Sainz Naranjo al referirse al primer congreso infantil de la escuela a la empresa que se realizará este próximo sábado 19 de mayo a partir de las 8.30 horas en la Universidad Don Vasco. El congreso infantil es el próximo 19 de mayo de 8.30 a 4.00 de la tarde en las instalaciones de la Universidad Don Vasco. Se trata de un evento que tiene como núcleo sustancial generar en los niños y niñas una visión emprendedora que sean capaces de diseñar proyectos productivos desde esta etapa sin que tengan que esperar hasta la preparatoria o universidad para ello destacó Sainz Naranjo. La intención es que acerquemos a los niños desde esa edad a tener una visión empresarial, a tener una visión de emprendedores. Además, empresas de esta región con filosofía emprendedora tendrán sus stands en la llamada ciudad empresarial para detallar a los congresistas sus procesos de éxito y también habrá interactivos talleres de ingenio. El congreso infantil está dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria, los cuales tendrán la oportunidad de conocer los inicios de la actividad emprendedora empresarial, la cual podría ampliarles las expectativas de una vida de éxito, concluyó José Guadalupe Sainz Naranjo. Esa es la intención de este congreso, hay mucho entusiasmo, hemos podido visitar varias escuelas, salones directamente y los alumnos se emocionan cuando les platicamos el proyecto. Estaba programado el día 12, lo reprogramamos para el 19, precisamente porque nos dimos cuenta que muchos niños iban a estar fuera o en fiestas. Y bueno, esa es la intención, consultoría y capacitación Sainz y asociación académica en un esfuerzo por un evento innovador en donde agradecemos a las empresas que van a exponer, agradecemos a la Universidad Don Vasco Cercede y bueno a todos los participantes. Con información de Miguel Martínez García, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Gracias por ver el video.